Buenas noches, bienvenidos. Nos encontramos aquí en un nuevo encuentro del ciclo Sesiones de Rock. Hoy tenemos como invitados a los chicos de Giroz, porque ya están acá, directamente estuvieron probando sonido. Y dijimos, chicos, quédense acá nomás. Vamos a arrancar con música. Vamos a empezar a homenajear al Rock Nacional, que es la consigna de este ciclo Sesiones de Rock. Justamente con una interpretación, una reversión de giróscopo sobre un tema muy especial para toda esta música. Así que los dejo con ellos, con Leo, con Eugenio, César, Diego, Vela y Corchea. Bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias gente de La Gaceta. Gracias Casa de la Cultura. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchos aseguran lo que nunca han sentido Quieren escaparse sin pagar Dame un futuro en el que pueda yo amacarme Y ver las estrellas más allá Y es verdad que quieres conseguir Bienestar para poder vivir No descartes de la noche que logre aparecer Como un átomo en tu cielo Me reuniré y me dividiré Y me abstendré de odiarte Y acudera a tu herida Como debe ser, como debe ser Caeré, oh caeré Como si Y al despertar seré un solzal Solo te cantarán Nelly, no me gusta retener lo pasado Quieres aprender a pensar Dame un futuro en el que pueda yo amacarme Y ver las esferas más allá Y es verdad que quieres conseguir Bienestar para poder ser tu mismo No descartes de la noche que logre aparecer Como un pato en tu lado No descartes de la noche No descartes de la noche que logre aparecer Música Y es verdad que quieres conseguir bienestar para poder ser feliz No descartes, nena, no, que logra aparecer como un átomo en tus ojos No descartes, nena, no, que logra aparecer como un átomo en tus ojos Dos cuestiones, la banda por un lado, el rock esta interpretación, esta reversión del tema mineta, el clásico del rock nacional Y por otro lado la impronta que Giros como siempre le pone a las canciones, este reggae en este caso Sí, 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 es verdad Bueno, cuéntame un poco esta cuestión de las influencias que tiene, para empezar con la conciencia un poco del ciclo ¿Cuáles son las influencias musicales y de qué influencias encuentran ustedes del rock nacional? Yo creo que ahí está, bueno, justamente los temas que elegimos tienen que ver con eso, ¿no? un poco Este es vinente ahí, el papo siguiente Y bueno, son dos grandes diferentes nomás, nosotros Y esa, y este por ejemplo particularmente esta canción Porque en una entrevista habías dicho, ¿no? y habías destacado esto Nosotros mostramos, tomamos canciones, el lado B de los artistas, esas canciones que no se conocen tanto Que no se difusieron, las hacemos propias, las reversionamos Contame un poco qué encuentran de la música, la riquísima música del pineta en este caso, ¿no? No, guapú, infinidad de cosas Y de hecho hicimos temas anteriormente, ya versionamos, pero no damos temas en el pineta En este caso, estamos como queriendo hacer reggae Temas que sí encajen, ¿no? que vayan bien Porque a veces se intenta hacer ese desplazamiento rítmico y no funciona Pero bueno, en este caso funcionó bien, lo propusimos, anduvo y seguimos para adelante Pero por ejemplo, en el caso, hay otros casos que tratamos de mantener más como el original Por una cuestión que no funciona de otra forma, por ahí, ¿no? Tiene que ver con el tema, por ahí particularmente Y esto, ¿no? Respetar la canción, es decir, que es una reversión, reversión, no es un cover, ¿no? Es una reversión de un tema, pero es intentando la canción, ¿no? Es eso también otro sello característico del trabajo de ustedes desde el punto de vista Desde la interpretación de otros artistas Sí, por ahí hicimos más una deformidad cuando nos invitaron a lo que les caracterizamos Hicimos más colores del sol Y ahí hicimos, bueno, todas las bandas de rock hicieron algo así extraño Pero estuvo buena la experiencia porque nos permitió plantear el folclore desde un punto de vista de una banda de rock Entonces, como que también pasa, ¿qué hacemos? Y fue una cosa extraña, ¿no? Estuvo divertido No sé qué quedará A ver, ¿cómo fue la experiencia? Ahí está el Pela, siendo hermoso Te acerco al micrófono Sí, no, buenas noches a todos Sí, todo estuvo bueno Obviamente la experiencia, las grabaciones por ahí son un poco precarias en este tipo de proyectos No lo vimos con el cara único, profesional O sea, nosotros tuvimos la mala suerte que la inversión de nosotros salió mala O sea, se quita una volta O sea, salió penalizar un mal, o sea, no dependía de nosotros Es un gran error de la mezcla Pero en general la idea estuvo buena Sí, por ahí eso, es capaz que un detalle Que no es como un padre se pica Y ese detalle por ahí Hizo que la idea, no para mí correctamente No es sino que queda una mezcla Y se decide El plano de un estudio El estudio decide mezcla así No es sino que sale en el principio No es sino que sale en el cuerpo Bueno, la idea, sí, se quiera plantearlo La idea de un poquito más Tomar la cuestión como más violenta de los colores, digamos Es la que me parece que tiene un poquito más de los paréntesis de color rojo Que es muy bueno, así Y por la monía, un poquito más de... Cosa que se le ocurre exalentar Pero justamente es la gracia, creo que ahí coinciden con un tipo Un poche que coincide con un poco de coinciden con ideas Un poco popular en el tema de que suyo Reciben más Trazaba una línea con el Pucci de Spinetta Y acá en el importante de parecido Bueno, la idea es mucho No lo dijiste, ya lo anticipaste, se viene Papo, otro clásico de rock nacional, así que bueno, son ellos, los protagonistas de la noche son ellos y su música, así que los dejo con ellos. Estamos en el tiempo en el que el ser humano vive sin razón de ser, solo una palabra o un plazo puede resolver. Pero pega una patada y tira todo, si crees ya muy listo por su modo de ser. Un hombre sin historia, ni tiempo ni memoria, puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. ¡Gracias! 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 Un hombre sin historia, ni tiempo ni memoria, puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. Un hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchamos, escuchamos, hombre suburbano de Papo. Bueno, Papo también, creo que tu vida también está vinculada. ¿Tenés una anécdota con Papo? Un vínculo con Papo, puede ser. La compañera de la compañera de mi viejo de la primaria, así que bueno... De la primaria, digamos, de cuando eran chiquititos. De cuando eran chiquititos. En el barrio, sí. Y después, bueno, se siguieron viendo ellos, a punto de invitarnos a visitar a los policiales de los 90, por ahí. Yo era mi adolescente, y bueno, pasamos a los camarines. Pasamos a pasar y, digamos, pasar así, Tacamaya, Reynaldo Raffanelli, tipo, que sí, lo siento. Impresionante. Y bueno, el gobierno de Papo, fue muy bien. ¿Cómo se dio eso, no? Cómo el rock nacional, esos artistas también que están ahí, tan vigentes. Cómo uno va creciendo y se va empapando, ¿no? Creo que en tu vida y en la vida de los músicos del giroscopo, está esto, ¿no? Cómo uno se empaparon de una forma natural en el rock, ¿no? También estaba pensando por el lado de las letras, ¿no? Por ahí, a veces, no entiende algunas letras, ¿no? Y después pasa el tiempo y pasa con los... Por ahí están, pero, ¿qué? Pasan ciertas cosas y ahí comprende ciertas letras, ciertas poesías que se piden con el rock. Y bueno, por ahí, este... Ese tipo de manutación, que siempre va acompañado de la poesía, del rock nacional, siempre nos acompaña. Como decía, ¿no? Este... En algún momento escrito Nevia, esto de que el rock nacional, de sus orígenes, en realidad, lo es, ¿no? Pero en su momento eran estos pibes que se animaron a poner letra a lo que les pasaba, a estos jóvenes, ¿no? Los que el tango también lo hacía, ¿no? Pero el rock en castellano, bueno, esto, cuando comienza el rock nacional... Y en castellano. Y en castellano, porque son las bandas que empiezan, además, músicos que empiezan a componer, ¿no? Hacer versiones de los glos sajones. Exacto. Tomando el glos sajón como rítmico, ¿no? Como la temática de... bueno, la estética, ¿no? Hace poco tuvimos la suerte de tocar junto a Claudio Gavis, uno de los jugadores de Manal. Nada, fue una emoción. No sé, yo creo que estábamos todos ahí como... Muy emocionados, me parece. ¿Cuándo fue? Dos de tiempo. Y... Nada, es como tocar con los viejos, ¿no? De repente, ¿no? Con los viejos de uno. O un poco más también. Claro. Y este... Y compartir eso y que los tipos te cuenten y... Son un plazo de historia. Y además, tal cual. Manal, Los Gatos, Almendra, Escado Rabioso, Box Day... Son bandas que siempre estuvieron ahí, creo que por lo menos... Escuchamos en ciertos momentos en nuestra vida, mucho, ¿no? De darle mucho rodaje a esa música. Y hablar los mismos, ¿no? Y todo eso. Ahora yo estaba... Estaba escuchando a los podios. Ya vamos a estar un poco que ya vamos a hablar. Vamos a empezar a escucharlo también, ¿no? El podio, el técnico que salió del año pasado, ¿no? Se dijo... Lo empecé a escuchar así, ya las primeras canciones... Estaba de la música que me metía por ahí, a ese rock clásico... Cuando se fue... O sea, se terminó, se giran a la cabeza así, ¿no? Sí, sí. ¿Hay alguna...? Sí, sí. No, bueno, gracias por el elogio, pero estamos aquí, tú. No, pero es como eso, ¿no? Me remiña a eso. Sí, sí, sí. Me remiña a eso. Sí, sí, hay algo. Sí, totalmente. La cuestión armónica, la crítica y... Sí, sí, tiene que ver con eso. Me animan a que vamos escuchando, ya... Empecemos a escuchar el ritmo eléctrico. Vamos a ver. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar? ¿Qué tema? Tan lejos y tan cerca. No, 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 no. Me remiña. No, no, no... Estos autos y chocan. La gente no enriqueña. ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Humor de nagu chamba en la habitación El viento los lleva en otra dirección Los ojos ya cansados de tanto pensar Las sombras me persiguen si no estás Las sombras me persiguen Humor de nagu chamba en la habitación El viento los lleva en otra dirección El viento los lleva en otra dirección Las sombras me persiguen si no estás Muchas gracias Tan lejos y tan cerca Antes quiero agradecer a Ramiro Ponce que nos asistió maravillosamente Un sonido y a la gente de iluminación La gente de cultura que siempre nos atiende también Está bien, hay que agradecer, hay que ser agradecido en la vida Bueno, estamos escuchando este tema que forma parte de un trabajo discográfico El segundo disco integrado por composiciones propias Igual que el primero salvo una versión de Frank Zappa Y esto, ¿no? El tema de la composición de la creación Habías dicho... Ya sabes que te voy a preguntar, me parece Pero bueno, habías destacado que la composición es el resultado del trabajo Delectoral, acústico, argo, ¿no? Sí, sí ¿Cómo es? Se trata de que sea así ¿Compartido también entre ustedes? ¿Cómo es que se da en la composición? Bueno, por ahí se cae con una idea y se desarrolla A veces más definida, a veces menos Y de todos modos siempre ahí el aporte grupal es el que termina de cerrar la idea Inclusive refuerza ciertas ideas que por ahí estaban dudosas o no Entonces cuando ensamblamos una canción se determina A ver si funciona o no la parte Está como interesante eso, ¿no? Porque acá te decías que se charman Y no se supierta, se supierta Se supierta que no vamos a hacer un estudio Y es un trabajo Y es un artista que nos manda a hacer un artista también, ¿no? Para que se preparara la composición Porque no es un caso de... ¿Qué me cae en la idea? Que me guiro al paisaje en la ruta No, está bien, no Siempre, digamos, está bueno hay un disparador pero eso no justifica hacer una canción en tres minutos con eso solo no existe eso como recurso compositivo eso es solo un disparador para una idea o una frase musical por lo general por ahí partimos de poesía, por ahí la letra hace que no sé, en mi caso por ahí no sé te voy a dar el micrófono de vuelta a vos estás un protagonista ahí compositores leonor porque es talentoso él se compone de verdad no, no yo hago así bueno esto que puede pegar con esto y así lo voy armando y después queda más o menos un poquito queda como en la escuela cuando lo da a clave en composiciones base a el chancho del moda ¿Dónde supones que empecé a escribir? Es el recurso que utiliza yo Leonel si, él no lo va a decir porque... Él si tiene una forma más académica que mucho más prolija en la composición Vos cuando ya te traes un tema, te vas a traer una armonía que... Y después... Si, no, si no te lo hubiéramos dicho Si te hubiéramos... No somos armonistas Pero, no, si... Bueno, y las músicas siempre así, los músicos te van a decir Eso es por ahí quizás lo más difícil en la composición Lo más difícil es mostrarle a la banda Vos a llegar con un tema y decir, bueno, a mí lo tocaré Este... El trauma Claro, es una letra que hiciste vos Y una música que hiciste vos Entonces... Y después todos te miran O sea, está... Si, está pasando por un tribunal Le vamos a estar diciendo que si pasa eso Ya sabemos que tenemos Y tener una confianza como para poder trabajar Muchas veces las ideas quedan ahí Ah, en el caso... Bueno, cuando tenés... También eso depende del flujo creativo que tengas Hay músicos que te caen todos los días con una canción nueva Y bueno, si... Eso... Bueno, justamente hablábamos de Pineda Un tiempo que siempre... En todos los datos políticos, en todos los nuevos Tengo nuevos... O sea, salí... Salí a hacer los grandes éxitos Pero cuando salí de gira, salí a tocar ese disco Eso tiene que ver con la técnica Claro... La certeza de la música Y si tal vez se odiaba de músicos Que sean para ese disco Elegían los músicos que iban a tocar en ese disco En ese disco O sea, en ese disco Dentro de lo más recordado que tiene que dejar todo Él elige directamente el músico O sea, no solo la cura que está componiendo la canción Sino también está pensando quién la va a tocar y cómo no O sea, ahí... Ahí es como... No tengo la mente Y ves de... Cada... En realidad No, pero... Pensaba... Perdón, a ver... Porque... A veces se compone... Hace un poquito él me pasó unos acordes de un tema Y a veces se compone así también, ¿no? Con la música Y a veces está la letra... La melodía... Punta... O no Entonces son tres cosas disociadas que... Bueno... Se va trabajando Lo que pasa con Kiroskopo es que... Como que... Todos... Todos nosotros... Los escritos... Nos gustan todos los estilos Por así decirlo El rock... El tango... El reggae... El funk... El jazz... Todo, digamos... Y coincidimos en eso, digamos... Con... Nosotros... Con... Entonces se dan... Canciones... De todos los estilos... Candombe también... Que me voy a tocar... Pero siempre... Entre todo con la base del rock Por ahí... En ese... En ese... Que nos gusten tantos estilos... O... Mismo tocarlos... No... 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 No quisiéramos... Definirnos con... Una sola cosa... Tal cual... Es como... En ese... La base es el rock... Con el... Formato rockero, ¿no? De eso... Muy híbrido... El disco... Los discos... Si... Si... Hasta el último... El... El primer disco ya... Comienza con un funk... Termina con una bossa nova... En el medio hay un twist... Hay... Hay reggae... Hay... ¿Y también... No nos primamos ni nada... Digamos... Que estamos... No nos gusta... Y... No le ponemos un límite... Sigamos escuchando... Entonces... Vamos... ¿Qué van a tocar ahora? Un reguesito... Bueno... Un reguesito... A través de tu espejo... Te llamas... Que está en el vientre eléctrico... Un reguesito... ¡Muchas, chicas! Trato de entender la brevidad del tiempo Trato de entender tu corazón Intento mirar para todos lados Intentando abrir mi percepción Intentando entrar a través de tu espejo Tratando de ver un poco más Y cuando estés más cerca y pueda ver tus ojos El mundo parece que gira bien Trato de llegar tu camino incierto Procurando al lado de tus pies Trato de explicar lo que jamás entiendo Aunque sea lo que debo de inventar Tratando de ver un poco más Y cuando estés más cerca y pueda ver tus ojos El mundo parece que gira bien Trato de llegar tu camino incierto Procurando al lado de tus pies Trato de explicar lo que jamás entiendo Aunque sea lo que debo de inventar Trato de explicar lo que jamás entiendo Trato de explicar lo que jamás entiendo A través de tu espejo. Muchas gracias. A través de tu espejo. A través de tu espejo. Bueno, este es como, bueno, uno ha escuchado ahora estas canciones que están en un disco y uno no lo puede, de paso ya les voy anticipando que están a la venta los discos de Jirozco cuando hay una mesa con todos los discos que quieran adquirirlos. Igual lo voy a volver a repetir al final para que no se olviden por si alguno no lo escuchó. Pero bueno, este trabajo que hay detrás de este disco, de la exposición. Bueno, ustedes son una banda que se formaron en el 2004-2015, 2004-2005, perdón. Y bueno, tengo un tema con el 14-15 y el 15-4, pero bueno, quedó claro que sí, 2004-2005. ¿Cómo fue tanto? Si es que fue así la banda a lo largo del tiempo, ¿no? Sé que, bueno, hubo muchos integrantes, siempre estuvieron en el 2004, ¿no? Pero bueno, está cambiando también. ¿Cómo fue mutando, no, en el tiempo? Porque sí, es como inevitable también, ¿no? Sí, las transformaciones. Las formaciones. No, y las idas y vueltas también, gente que se va porque es la vida y gente que viene. Y bueno, cambios también de estilo. Por ahí habíamos pensado en un primer momento como teclado bajo, teclado y batería. Porque después de, ese fue en 2004, todo me di cuenta que nos enfocamos una viola y bueno, incorporamos una guitarra eléctrica. Y después se fueron sus dos, entraron Diego y Pelado. Así que ahí ya en, bueno, 2006, no, 2007-2008, aproximadamente, se incorporaron y ya quedó la formación. Y ya quedó la formación, ¿cómo están? Y era Juan Pablo, sí. Juan Pablo Mayor. Exacto, él grabó y tocó también desde los comienzos la banda con nosotros. Y ahora, bueno, está en Foxes. Sí, es verdad. Ya va a volver. Ya está casi listo. Pero no sé, va a estar difícil la vuelta acá con los muchachos que están atrás. O sea, que podría ser que está despedido, digamos. No, no, yo lo sumaría, que estén las tres, sí. Ah, está bien. ¿Y cómo, qué les fue incorporando, no? Cada integrante también trae su bagaje, no? Recién, este, Corchea decía esto, de que cada uno tiene su, viene de algún palo, no? Musical, también se vuelca en la banda. Estaría de ir por ahí, Diego Vilte, que está en silencio. Le llevo el micrófono. Permiso. Pero me quiero enredar acá. Nada, eso es lo bueno por ahí que tiene la banda, ¿no? Que, si bien, como dice Corche, luchamos todos de todos, cada uno tiene ciertas preferencias. Y eso da distintos colores, ¿no? Y todo el tema de los caños trajo otro aire acá a la banda. Bueno, él entró el cuje y ahora el negro que está en boxe. Este, trae otro color completamente distinto. Hay que tocar con otros manquices. Es otra, otra movida. Este, inclusive, la versión que armamos del tema del cliente. Y fue pensada para hacer este sonido de hoy por hoy, pero no tanto así, o de canciones, ¿no? Deja que vamos a tocar un tron tocando hoy por hoy. Está buenísimo por ese lado de que la gente que llega siempre trae aire nuevo. Para bien. Pero, en general, para bien, es tremendo. Pero, en general, aparte, son todos músicos de primera vez. No podemos tocar en absoluto. Es verdad, es muy bueno. La cámara toca en un ámbito, a veces, distinto a, inclusive, ahora, a ver cosas de televisión, teatro, haciendo laburas que, por ahí, o él, en un tiempo de folclore. Entonces, nos vamos acordando de cosas que hicimos como, por la parte de esto, o tenemos que ir al final a algo. Cuando venimos acá, inclusive, porque nos relajamos en el buen sentido, ¿no? Y tocamos lo que nos gusta, y sale por ahí, y es una mezcla, ¿no? Interesante. Decías que allá están de debate. No sé, capaz que quieren hablar. Capaz que quieren hablar. Bueno, ustedes también, ¿no? Hacen su aporte desde los vientos, ¿no? A esta propuesta de Gilón. ¿Quién va a tomar la palabra y me va a decir? Yo, como los veo hablando, digo, ven. Bueno, soy César. Yo soy el más nuevo, creo, de la banda. No, el jugué. No, bueno, él es el más nuevo, la verdad. El primero fue el negro Juan Pablo. Bueno, después me llamó a mí. Y después, nosotros me llamó a mí así. Y bueno, nosotros siempre tratando de sumarnos, ¿no? La banda que está rebuena, la idea que trae el video, la Diego, como mucho. Siempre sumando y tratando de buscar una identidad, ¿no? Como banda, más allá de todos los géneros y estilos que manejan, ¿no? Pero siempre cada uno desde su influencia, digamos. El tipo que trae bien una formación bien sólida, digamos, académica, bien sabroso. Y yo del palo más popular, digamos. Y bueno, siempre sumando, siempre sumando. Como uno tampoco está ajeno, ¿no? Al folclore, ¿no? En tu caso, vos llegaste a Salta, radicaste aquí, te empapaste del folclore, ¿no? Sí, 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 sí. En la casona, ¿no? No estás ajeno, no sé, está ajeno tampoco a esas raíces, ¿no? Por supuesto, Salta es súper folclórica y además es alucinante el mundo del folclore. Para mí como porteño es como venir acá a haber descubierto un montón de cosas que lamentablemente ya se ignora, ¿no? Cuando se pasa a un morato y acá hay tremendos poetas, tremendos músicos, increíbles grupos que se tienen más necesidad, ¿no? Gente que todavía sigue cantando, sigue presentando. Y gente también. Y gente tal cual. Más allá de la discusión, si hay folclore o no, antes importa, desde acá en Salta hay músicos tan estosísimos y he tenido la suerte de participar en grabaciones con el folclore de Salta y tocar con músicos también, súper folclóricos, pero bueno, sigo aprendiendo porque me parece que hay un largo camino en ese sentido, ¿no? Y hablando... ...comenzar la técnica ya más avanzada de la historia que está por ahí. Y hablando un poco, ¿no? De esto, si hablamos del ámbito Salta, antes de amacar, le contaste que, bueno, el giróscopo comenzó tocando en la libertad, en un bar, así que estaba en la Meguino y subiría, ¿no? Ahora es una panadería, dices. Claro, ahora es una panadería. ¿Cómo creen que, también esto fue hace 12, 10, 12 años, ¿cómo creen que también fue mutando la escena musical, la apertura también hacia las propuestas de las bandas locales independientes, no? Sí, sí, por suerte se ha dado algo interesante, es que por ahí, de verdad, habían un poco menos bandas, ahora hay bastantes más, creo, de bandas de rock, años, 45 a la fecha, ¿no? También en esa época, acordate que había pasado la compañía, entonces no había tantos lugares para tocar, se submetían, un espacio, lugares para tocar, no sé, pero lo mismo fueron surgiendo bandas que, bueno, ahora se ve el resultado, hay un montón de bandas que surgieron por ahí en esa época, o es más o menos entre el 2005 y el 2010, y ahora se tiene disco, un disco, una armenia, esencial, un disco de loco, un montón de bandas de todos los géneros, humanas, hay otras bandas que usaban de antes también, me parece que sí, se acrecentó el número de bandas que hacen, el disco original, no sé. Bueno, sigamos escuchando, los invito ahora sí a tocar dos temas seguidos, así ya arrancamos, sin las interrupciones, digamos, dos temas, ¿se animan? Sí, ¿y nos despedimos, ingeniero público? No, 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 tranquilo, ya vamos viendo, como te dije al principio, ya nos vamos viendo, un punk. Vamos a hacer un plus ahora, un plus para un amigo que le decimos pitufo. No lo saquen de la barra, y así el ve la noche pasar, no lo saquen de la barra, y así el ve la noche pasar. No lo saquen de la barra, y así el ve la noche pasar, no lo saquen de la barra, y así el ve la noche pasar. Dos días pasan factura, y de cuento los vernez. Dos días pasan factura, y de cuento los vernez. Por la ciudad se rescata, pero al rato va a ir a ver La ciudad se rescata, pero al rato va a ir a ver La ciudad se rescata, pero al rato va a ir a ver En Rosario, en Tucumán hay un amor En Rosario, en Tucumán hay un amor Uno está en arrocito y otro está en su corazón Se van yendo las estrellas, se va yendo la razón La gente va a su trabajo, bicicleta y overhaul La mañana pinta un cuadro y en la radio rodando En Rosario, en Tucumán hay un amor En Rosario, en Tucumán hay un amor Uno está en arrocito y el otro está en su corazón Ahora vamos a hacer el último tema Se llama Algo anda mal, algo anda mal en el mambo maya Algo anda mal, algo anda mal en el mambo maya Algo anda mal, algo anda mal Algo anda mal en el mambo maya Te pegó mal, te pegó mal ese mambo maya Te pegó mal, te pegó mal ese mambo maya Algo, algo anda mal, algo anda mal Algo sospechaste de las esperas alineadas Mientras cae el sol en la tarde aquí la serpiente baja Somos una rama más en el mundo No hablaremos más, lo que hay que cuidar Todo esto se acaba pronto guitar solo 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 solo guitar 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 solo